Si vos formas parte de los 347 mil nicaragüenses que han perdido su empleo laboral, a raíz de esta crisis sociopolítica generada desde el mes de abril, hoy te presentamos algunos detalles que debes de conocer acerca de la aplicación LinkedIn, aliado de aquellas personas que buscan ofertas de trabajos profesionales dentro y fuera del país. Recomendaciones que yo haría para tener un buen perfil de LinkedIn sería completar toda la información que ellos te piden, por ejemplo los estudios que has cursado, toda tu experiencia laboral, si tenés algún posgrado, tenés alguna maestría o doctorado, siempre es un plus. Otro aspecto muy importante es la creación de contenido, el compartir información. Otra opción según el especialista en redes sociales Javier Lescano, es Workana, aplicación que se encarga de contratar programadores, diseñadores, desarrolladores y además del servicio de freelance. Por ejemplo, existe Workana, Workana es una plataforma muy buena que ayuda a personas a encontrar trabajo. En Workana uno crea su perfil de trabajo y encuentra miles, literalmente miles de trabajo, de traducción, de diseño, de programación, incluso de redacción. En ambas herramientas se ofertan cupos vacantes que van desde plazas gerenciales hasta técnicos medios. Jimmy Romero, VozTV.